Las 20 mejores películas de Mark Holberg. Es presentado por Cine Fenomenal. Antes de empezar no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Comencemos. En el puesto número 20. Se encuentra Policías de Repuesto. Película de acción y comedia del 2010. En el puesto número 19. Se encuentra Ted. Película de comedia del 2012. En el puesto número 18. Se encuentra Max Payne. Película de crimen y acción del 2008. En el puesto número 17. Se encuentra Armados y peligrosos. Película de acción y suspenso del 2013. En el puesto número 16. Se encuentra Amilla 22. Película de acción y suspenso del 2018. En el puesto número 15. Se encuentra El apostador. Película de crimen y drama del 2014. En el puesto número 14. Se encuentra Día del atentado. Película de suspenso y crimen del 2016. En el puesto número 16. Se encuentra Pasión Obsesiva. Película de suspenso y drama del 1996. En el puesto número 16. Se encuentra El planeta de los simios. Película de acción y ciencia ficción del 2001. En el puesto número 16. Se encuentra Contrabando. Película de acción y suspenso del 2012. En el puesto número 16. Se encuentra El único superviviente. Película de bélico y acción del 2013. En el puesto número 16. Se encuentra Sangre, sudor y gloria. Película de acción y comedia del 2013. En el puesto número 16. Se encuentra Invencible. Película de deportes y drama del 2006. En el puesto número 16. Se encuentra Cuatro hermanos. Película de acción y crimen del 2005. En el puesto número 16. Se encuentra La tormenta perfecta. Película de suspenso y drama del 2000. En el puesto número 16. Se encuentra Invencible. Película de acción y suspenso del 1999. En el puesto número 16. Se encuentra La estafa maestra. Película de acción y suspenso del 2003. En el puesto número 16. Se encuentra La estafa maestra. Película de acción y suspenso del 2003. En el puesto número 16. Se encuentra Ciudad de sombras. Película de drama del 2013. En el puesto número 16. Se encuentra Ciudad de sombras. Película de drama del 2013. En el puesto número 16. Se encuentra El tirador. Película de suspenso y acción del 2007. En el puesto número 16. Se encuentra El tirador. Película de deportes y drama del 2010. En el puesto número 16. Se encuentra El tirador. Película de deportes y drama del 2010. Para más vídeos y explorar otros contenidos. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal de Youtube y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.